¿Qué? Mami, chaval. No, 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 no. No, 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 no. Ella me dio una galleta. ¿Qué? ¿Esta otra? Ana, méntese en el botón. No, cuando tú quieras. Ay, a ver. Sí, ya, te estoy quedado. Cuando tú quieras te paga el ritmo. Cuando tú quieras. Ella fue, te le dio la galleta. Está avientada. A ver, tú eres que está avientada. Sí. No te apures. Con todo lo que ha pasado. Con todo lo que ha pasado.